Con el corazón roto y mis mandriles a mi lado El killa y cacaroto y la cadena está pisado Dicen que estoy loco, que no llego a ningún lado Pero como es la de un loco con el banco virado De noche encapuchado, lo vi en todos lados El que vive no la cuenta, por eso ando callao Pa' ganar con lo mío, lo que están a mi lado Hoy en mi cuarto, mañana en un avión privado Soñando con los miles, fue así como partimos Seguimos buscando, no es el objetivo, es el mismo Lejos de toda la mierda, lejos de todo el cinismo Si es quien se llama y lo mueve, me va a causar un sismo Los míos dicen italiano, como la mafia de Sicilia Valores como el padrino, lo primero en la familia Andamos en los negocios, ya no hay tiempo pa' la envidia La abuela reza por mí, pa' que me cuide siempre el de arriba No ando cargando fulete, a mí no me ronquen con sus 4-7 Si sé que todos son de juguete, dudo que alguno al voto no apriete Nosotros muy locos de eso, pensando en la music, ganar ingresos Sigo buscándome los pesos, mientras llegan disfruto del proceso No toda la noche rezo, pido pa' que los míos salgan ileso Vivir una vida cabrona y no ver a ninguno preso Sé que estoy valinito, todavía ni empiezo Me escuchan y se quedan tiesos, si muero para mamá un beso Con el corazón roto y mis mandriles a mi lado El killa y cacaroto y las cadenas granizados Dicen que estoy loco, que no llego a ningún lado Pero seré un loco que paga todo al contado Wow, wow, wow Ahora las canciones se escriben solas Pa' todos los días hay una nueva rola Ellos siempre me cuentan lo mismo No eres ganker por una pistola Ante el que no me conocía Ahora me ve y me dice brota Yo me abro, paso en mi camino Y sigo aquí sorprendo la ola Ellos corren pero no llegan Acelero 300 por hora Visteo como Daytona Se estrellan, son Niki Laudan Man así con la fórmula Así que paga que nos miren Si con mi barra fuera a disparar Serían lanzan misiles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!